Es el arquitecto Carlos Nicora, que es consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos y quien tiene un proyecto denominado URECA y que busca reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas. Carlos, gracias por su tiempo. Un placer y si usted quiere le comienzo a desarrollar el proyecto. Sí, por favor. La idea se basa en dos pilares. Uno tiene que ver con el desarrollo de la jornada laboral a través del tiempo, que fue de trabajar el hombre los 7 días, 12 horas, a hoy, donde se está luchando por trabajar 30 horas semanales. Esta es una parte. Y la otra parte viene por un estudio que hicimos del COVID, el cual se desarrolla entre, digamos, un minuto y 14 días. Pero el promedio en general está entre 5 y 7 días. Por eso nosotros tomamos para el desarrollo del COVID 8 días. Antes de ir al tema del COVID, me interesa porque lo que ustedes afirman es que esto genera un mejor clima laboral y que mejora la productividad. ¿Dónde toman los pilares? ¿Dónde se apoya para decir que trabajando dos horas menos todos los días mejora la productividad? Bueno, de la siguiente manera, el círculo virtuoso que se genera a través de esta nueva forma de trabajar que daría 6 horas, pero si yo esas 6 horas, que son en una semana 30 horas, junto a dos semanas, que me da 60 horas, las vuelco en una sola semana, que es de lunes a sábado, de 10 horas cada día, me da 60 horas, que equilibra el trabajo de dos semanas. Quiere decir que en una semana yo voy a trabajar dos semanas, por lo tanto, la otra semana me queda libre. Sumado los domingos correspondientes, voy a tener que trabajar de lunes a sábado 6 días, y después del domingo, toda la semana, el otro domingo, 8 días que no trabajo. Esto genera algo muy, pero muy bueno, y le hago la síntesis. Por eso va en camino de que usted quiere saber por qué el hombre está mejor predispuesto. El año tiene 52 semanas. De las 52 semanas, hay dos semanas que le corresponden de vacaciones. Por lo tanto, dos semanas son de vacaciones, le quedan trabajar 50. Pero si trabaja una semana sí y otra no, de las 50 trabaja 25. Por lo tanto, trabaja 25 semanas y tiene descanso 27. Ahí hay un cambio radical. A ver, déjame lo rebatir. Eso en un país o en una estructura social donde el hombre esté bien pago y no tenga necesidad de más trabajo. Pero si hay gente que tiene dos y hasta tres trabajos y usted le está diciendo la semana que viene no trabajas, va a aprovechar para intercambiar con otro trabajo y va a terminar trabajando 60 horas por semana. ¿Se entiende? Le contesto, le contesto. Primero, el trabajar una semana sí, una semana no, quiere decir que estamos duplicando la capacidad de las empresas con el mismo potencial que tienen. O sea, una empresa que trabaja un solo turno, de esa manera va a trabajar dos turnos. Duplica el trabajo y ahí comienza el desarrollo del país porque agranda el mercado de consumo. Y ahí empieza a mejorar toda la situación. Ahora, el hombre, de acuerdo a sus necesidades, puede ser que ocurra lo que usted dice. Pero habrá muchas otras personas que están desarrollándose en base a emprendimientos que ellos quieren generar. Es distinto trabajar en relación de dependencia a emprendimientos propios. Esa es, porque yo me quedé pensando en una semana de ocio. Y no sé si tenemos una formación, hijos de Tano y españoles, ¿no? Y que hemos educado a nuestros hijos en el trabajo. Si tenemos una preparación de ocio, como para decir, tengo cada 15 días una semana de ocio. Ahora, si estoy generando un nuevo emprendimiento para que con el tiempo... Y sí, es como si empezara el mes con un sueldo sin trabajar. O por lo menos medio mes. ¿Qué tiene una ventaja ahí? La gran posibilidad se da en esto. Hoy se está buscando ampliar la capacidad de tiempo libre para generar turismo. De esta manera es automático que si la mitad trabaja una semana y la mitad trabaja la otra, todas las semanas el 50% va a estar libre para generar turismo, que es la base fundamental de todos los grandes países. Hasta en Estados Unidos el turismo es importante. Ni digamos Europa, Francia, Italia, España, es la fuente fundamental. Y nosotros no lo estamos utilizando con la riqueza que tenemos. Carlos, esto no sé, es una idea, es un proyecto, es... ¿Por dónde está caminando esto que estamos charlando hoy? Esta idea la he comentado con un grupo de amigos y la estamos desarrollando de a poco. Es decir, que esto tiene que ir germinando en la gente y haciéndose carne para que esto no naufrague ni sea mal desarrollado. Yo creo que es una muy buena idea. ¿Por qué? Porque beneficia al trabajador, está beneficiando al emprendedor y al empresario y por ende al Estado. Que el Estado quiere que sus integrantes sean felices, tengan trabajo, puedan hacer deporte, puedan realmente desarrollarse en la cultura y en la educación. Esto es fundamental. ¿Cómo compito yo haciendo trabajar? Porque en mi empresa trabajan 30 horas por semana con una industria china que empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Que trabajan casi 18 horas corridos con un pequeño corte de almuerzo de lunes a lunes y no saben lo que es un feriado. ¿Cómo compito en precio con eso? Bueno, yo creo que ahí nosotros tenemos que integrar gente muy capacitada, por eso le estoy diciendo que la hay en el país, para sacar los mejores provechos de esto. Imagínense la gran posibilidad que tiene el hombre en su desarrollo. Esto de poder desarrollarse. El deporte en Argentina no está desarrollado. La cultura en Argentina no está desarrollada porque el hombre no tiene tiempo. Ahora imagínense la gente con tiempo y teniendo un mercado interno muy importante. Nosotros tenemos productos con los cuales los chinos no pueden competir. Entre ellos ni hablemos del campo, etcétera, etcétera. Entonces hagamos lo que nos corresponde. Y los chinos no pueden llevarse la Argentina. Tienen que venir a visitarla acá. Esta es la otra ventaja. Para ir cerrando, usted también me hacía mención al principio de la nota de que esto podía beneficiar a este tipo de pandemia como es el COVID. Y la pregunta es, ¿por qué cree que beneficiaría esto? Y porque yo estoy ocho días sin ir a trabajar. Quiere decir que nunca voy a llegar a contagiar a nadie de mi trabajo. O sea, usted dice que esa ventana de ocho días que yo no voy a trabajar corto cualquier tipo de contagio y circulación. Exactamente. De ahí vino la idea. Que fue un estudio que se hizo en España. Y la otra es la siguiente. Es importante personas como usted que indaguen hasta el hueso para buscar mejores posibilidades y que esto sea una realidad. Esto es lo que busca este proyecto en definitiva. Que cada uno podamos sacar las cosas de adentro. Y está la posibilidad. Yo creo que esto es un gran proyecto. Que está realizado por mucha gente. En este momento la cabeza visible soy yo. Carlos, le está hablando un hombre que casi tiene 70 años y es jubilado de la mínima. Este, que tiene 50 años de trabajo. Ojalá, ojalá el hombre tenga realmente tiempo para desarrollar otras habilidades, actividades. Ojalá, ojalá lo que usted... Porque además vamos a un mundo donde basta recorrer Francia para darse cuenta que las autopistas no tienen empleados. Y hay hoteles que tampoco tienen empleados. Vamos a un mundo con poca mano de obra. Y que vamos a tener... Nuestros hijos o nuestros nietos van a tener que aprender a manejarse en un mundo con mucha menos mano de obra de la que hay hoy. Y de la que existió hace 30 años atrás. Cuando un auto prácticamente se fabricaba solamente con mano de obra. Carlos Nicola, gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Un placer y me encantaría conocerlo personalmente. No va a faltar oportunidad. Un abrazo grande. Gracias por todo.